Terrible tragedia en Venezuela, 15 muertos y 8 heridos tras la explosión de un camión cargado de tíner. En la mañana de este miércoles se desencadenó un trágico suceso en la autopista Gran Mariscal de Ayacucho, día que enlaza a Caracas con diversas localidades del estado Miranda, dejando un saldo devastador. Lo que se sabe hasta el momento del fatal accidente es que un vehículo de carga pesada habría colisionado contra al menos 5 vehículos más, entre ellos un camión cargado de tíner, una sustancia altamente inflamable que generó una fuerte explosión. Preliminarmente las autoridades tienen un reporte de 15 personas fallecidas y más de 20 heridos. En varios videos difundidos por redes sociales se puede ver la magnitud de la emergencia, en las imágenes se puede ver a varios vehículos huyendo del fuego en contravía, también se puede apreciar a varios automotores envueltos en llamas y cubiertos de una enorme nube de humo negro. En otros videos difundidos se aprecia a varios organismos de socorro y bomberos tratando de extinguir las llamas mientras atienden a los heridos y realizan el levantamiento de los cuerpos de las personas que perecieron en este terrible siniestro vial. El viceministro para la gestión del riesgo y protección civil, Carlos Pérez, informó que los bomberos ya controlaron las llamas y se encuentran en el lugar otras autoridades que atienden el suceso. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo se pudo evitar esa tragedia? Soy Nelson Tarazona, los leo en los comentarios.